Hola, mi nombre es Lucía y el día de hoy, a través del espejo, paso de ser camarógrafa a una más de las profanas. Espero que lo disfruten. Es un contexto que no se ha explorado dentro de la ciudad muy a fondo. Es una música que no se ha ofrecido abiertamente al público dentro de la ciudad, tampoco de que era masiva. ¡Gracias! 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 Tiene una presencia bastante sutil, digámoslo así. ¡Gracias! 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 ¿Cómo surgió esa pasión en usted? Es un instrumento de un color muy especial, de una vibración muy especial, al ser digamos el violín más grande, esas frecuencias graves son algo que a ti te, por lo menos en mi caso a mí me resuena en todo el cuerpo. Yo siento que mi cuerpo vibra completo con la tesitura del contrabajo, yo siento que mi alma también resuena con esas frecuencias bajas, sí es impresionante el efecto que causa en mí el instrumento y por eso fue que yo lo escogí. Pues realmente fue una casualidad, fíjate porque en ese tiempo yo, estamos hablando del 1998, yo me gradué del colegio en el 97, de inmediato fui recibido en la Facultad de Música de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, pero allá ingresé fue a tocar disque violín, porque yo quería ir a tocar guitarra y no había profesor de guitarra en ese momento en la UIS, entonces yo había tenido alguna experiencia con el violín en batuta en Pamplona y bueno, escogí el violín en batuta, pero estando ahí en la UIS me hice muy amigo de un bogotano que venía de estudiar jazz en una academia en Bogotá, pero él era guitarrista y él se metió a contrabajo en la Universidad Industrial, él escogió fue la cátedra de contrabajo a pesar de que era guitarrista y nos hicimos muy amigos y yo lo veía a él como muy entregado al contrabajo y como que el grupo de los contrabajistas era gente que vivía como con mucha pasión su instrumento y a mí me causaba mucha curiosidad, entonces en algún momento yo entré al cubículo donde estaba el hombre estudiando y él me dijo, venga, venga esto, pruebe el contrabajo, pero Javier eso no tiene nada que ver conmigo, a mí me gusta la guitarra, yo toco el violín, en fin, me dijo, no, no, venga, 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 pruebe esto cuando yo agarré ese instrumento y lo toqué por primera vez, yo dije, wow, qué es esto, yo sentí esa vibración de inmediato de la que te hablo, que vibra todo el cuerpo y Javier me dijo, oiga, usted debería ser contrabajista, entonces yo le dije, en serio, ¿tú crees Javi? Sí, pasé a estudiar contrabajo, de verdad, y así fue, sí, me cambié de violín a la cátedra de contrabajo con el maestro Janusz Kopitko, un polaco y allí alcancé a estudiar un par de años con él y así fue como empezó mi historia como contrabajista ya después, bueno, fui a Bogotá, vino el jazz, sí, y entonces ya sorté contrabajo en la música clásica, pasé al jazz, comencé a estudiar, después salí del país estuve estudiando jazz fuera del país, bueno, en fin, ya toda la historia hasta nuestros días, pero, bueno, en realidad fue eso fue Javier, Javier, fue quien realmente me vendió a mí la idea del contrabajo, que Dios lo tenga en su gloria ya, ya murió Para usted, ¿qué es el jazz? El jazz es libertad, me refiero, o sea, el blues es muy cuadrado, ¿sí? El heavy metal tiene su estructura, el jazz también tiene una estructura, pero permite, como te diste cuenta ahorita a la libertad de improvisar en percusión, en solos de saxofón, en solos de batería, en solos de piano O sea, para mí el jazz realmente es libertad, de hecho, pues, tiene una gama más amplia en cuanto a la armonía, ¿no? Que viene realmente del blues, que solamente se ciña en la escala pentatónica Después hubo un desarrollo musical y se formó el jazz, que ya es más de academia, pues, requiere más más de ciertas armonías, pero realmente es libertad de expresión en cuanto a la banda Hoy tocaron seis personas y cada uno se pudo expresar de manera libre, que para mí el jazz es eso, es libertad de tocar ¿Considera que el jazz aporta algo al mundo? Por favor, es una música excepcional que requiere de mucho estudio, ¿sí me entiendes? O sea, ya para tocar jazz tienes que tener mucho conocimiento, de pronto, de la armonía La música tiene tres bases fundamentales que son armonía, melodía y ritmo, ¿sí? Dicen que la armonía es, perdón, la melodía es del corazón, el ritmo es genético Pero la armonía ya es del intelecto, o sea, tienes que estudiar armonía para poder tocar jazz Yo no soy músico de jazz, yo toco blues, toco heavy, pero ya para tocar jazz necesito cierto estudio cierta academia, que afortunadamente es lo que tienen estos muchachos Entonces, hay que estudiar y creo que es una buena forma de demostrarle a todos los músicos y a toda la gente que escucha rock, que el jazz es demasiado amplio Sincronización Álcool ¡Gracias! En su experiencia, ¿qué diferencias puede notar entre tocar el bajo en la música folclórica colombiana, el jazz y la música clásica? Yo por lo menos cuando tengo que hacer ciertos tipos de música me remito a los percusionistas. Yo escucho mucho la percusión de cada música para poder elaborar una línea de contrabajo, de bajo eléctrico o con el baby, a la hora de tocar salsa o eso, porque el instrumento de percusión es el que te va a brindar esa información rítmica que tú necesitas para encajar dentro de ese tipo de música, ¿cierto? Cuando hablamos de la música popular. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a acompañar una cumbia, yo escucho la tambora. Cuando yo voy a acompañar un rock and roll, yo escucho al baterista, escucho el bombo de la batería. Cuando voy a tocar popo, ¿sí? Cuando voy a tocar un bambuco, un pasillo, yo escucho la tambora del bambuco. Ahí yo voy ya consiguiendo información para elaborar una línea de bajo que vaya acorde, con los acentos, con la síncopa, con el contenido rítmico del estilo musical, ¿cierto? Cuando yo voy a acompañar un jazz, ya no me puedo guiar en el bombo de la batería, porque el bombo de la batería no va haciendo el walking bass, ¿sí? Pero entonces yo voy sintiendo el swing, ¿sí? Un, dos, tres, cuatro, tin, 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 como va el acento, ¿sí? Como van las negras dentro del jazz. Cuando voy a hacer, por ejemplo, música de oracilera, ¿sí? Yo escucho, hay un instrumento que se llama el zurdo, que es un instrumento gigante, que ellos llevan aquí al más lado de la pierna, que va haciendo la parte más baja de la percusión. Ese instrumento también me proporciona a mí la base, ¿sí? Ahora, cuando voy a hacer música clásica, entonces toca cambiar el chip, ¿sí? ¿Por qué? Porque la música clásica tiene la posibilidad y la facultad de que te proporciona todo escrito. ¿sí? Entonces, no es una limitante el que todo esté escrito y tú no puedas improvisar, no. Se comete ese error, ¿sí? Para mí es un error cuando la gente dice, no, que es que la música clásica, los músicos clásicos se convierten en mecánicos porque todo lo que tocan está escrito. Entonces se convierten en una máquina de reproducir. No, yo no estoy de acuerdo con esa apreciación porque fíjate que tú tienes que interpretar, no solamente leer. Tú lees en una primera instancia para poder ubicarte, pero después tú tienes que interpretar. Incluso la partitura de la música clásica te está diciendo cómo interpretar. Un piano, un mesoporte, ¿sí? Unas dinámicas de interpretación. Entonces tú tienes que traducir de ese lenguaje como músico a tu instrumento, ¿cierto? Entonces cambia completamente la percepción del artista con respecto de la manera de acompañar la música. Porque entonces yo ya no me estoy guiando por la percusión, ya no me estoy guiando por una cuestión rítmica generada por baterías percutivas, sino que ya me estoy guiando es directamente por lo que el autor quiere expresar en lo que deja escrito, ¿sí? Entonces yo me convierto como en un intérprete, en un traductor de eso que está ahí y trato como de conectarme con esa idea primaria del compositor y de lo que quiere expresar dentro de lo que deja escrito. Entonces con la música clásica está esa variante, ¿no? De que tú tienes todo escrito y tú tienes que interpretar. La música también es de un nivel de dificultad, pues imagínate, muy alto porque convertirte tú en un intérprete que puedas llegar a la esencia de la música tal como el autor de pronto la quiere proyectar, ¿sí? Hace 200 años, 300 años, 100 años, ¿sí? Es complicado, tienes que estudiar mucho, tienes que haber escuchado mucha música también. Cada música tiene su propia sensibilidad, su propio estado de sensibilidad. Para el músico, tienes que sensibilizarte de cierta manera al vallenato para poder tocarlo bien, escucharlo de cierta manera, incluso el mismo reggaetón o ese tipo de músicas de ahora tan criticadas, ¿sí? Pero para ti como músico, el que tú quieras interpretar diferentes tipos de música te somete a ciertas sensibilidades diferentes, ciertos niveles de percepción diferentes en cada música, ¿sí? Entonces, en cuanto a las músicas populares, para mí la percusión es, digamos, la guía, ¿sí? Con la música clásica, la partitura y el autor y el estilo, la época también tiene mucho que ver a la hora de interpretarse, cómo debo hacerlo, si estoy con otros contrabajistas o si voy a estar solo en una orquesta de cámara, en un cuarteto, sí, en fin, tiene varias dimensiones bien interesantes. Ahí podríamos pasar todo el día hablando respecto a esa pregunta tan interesante que me acabas de hacer. No creo que se me dé bien esto del Steadicam, Joan. Es con la práctica, ¿no? Esto podría servir para la intro, ¿no? Sí. Yo voy experimentando como contrabajista. El contrabajista suena como contrabandista. ¿Por qué crees que el jazz es una música para intelectuales? El jazz, pues, puede ser música para cualquier persona, solamente que los intelectuales como que son un poco más selectivos, ya que tiene, como le decía, mucha riqueza. El jazz no es como cualquier género comercial, que es lo que está ahorita de moda, sino que más bien es más elaborado, entonces eso hace que los intelectuales como que se fijen un poco más en él y además de que transmite muy buena energía, es muy tranquilo, tiene muchos subgéneros, o sea que es muy amplio para escuchar. Entonces, por eso el jazz es muy rico. Tengo un canal de YouTube, Hermes Gallardo, donde voy publicando videos. Actualmente me encuentro radicado aquí en la ciudad de Cúcuta desde el mes de enero y estoy haciendo unos encuentros de jazz periódicos en el bar, en Barroco Bar, de un amigo mío llamado Cito. Él muy amablemente nos abrió el espacio para estar realizando allí conciertos de jazz todo el tiempo. Aquí en la casa sede de la Gran Fraternidad Universal también vamos a programar eventos de jazz próximamente, a partir del mes de mayo, con la Estación Cultural, un circuito de cultura que tiene un amigo mío, cuentero, llamado Richard Mora. Él también incluyó el jazz dentro del circuito y él está también haciendo periódicamente conciertos de jazz, donde nos vamos a intervenir nosotros, bueno, no solo jazz, música cubana, música brasilera, también un poco de lo que nosotros hacemos aquí. Entonces también nos pueden encontrar en la programación de la Estación Cultural de Cúcuta, el circuito. Y aquí en la casa sede de la Gran Fraternidad Universal en Quinta Oriental, pueden contactarme, aquí yo tengo mi estudio y permanezco componiendo, ensayando, tocando, estudiando. Sin más preámbulos, la composición Agua del señor Hermes. Hasta luego y disfrútenla. ¡Gracias! Agua, que tiene que ver con la parte emocional del ser humano. Agua. 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 En mi vida la parte espiritual siempre ha estado muy presente. En mi vida la parte espiritual siempre ha estado muy presente. En mi vida la parte espiritual siempre ha estado muy presente.